El presente perfecto es un tiempo que se usa para hablar de una acción que ha ocurrido una o varias veces antes del tiempo presente, ¿no? O antes de ahora. El presente perfecto es más frecuentemente usado para hablar de experiencias o cambios que han pasado, pero también hay otros usos más comunes. El presente perfecto se usa con más frecuencia para hablar de experiencias o cambios que han ocurrido durante un transcurso de tiempo. Y también hay otros usos que no son tan comunes y también los vamos a ver. Present perfect forms. Hablemos de present perfect forms. The present perfect is formed using has or have less past participle. La estructura del presente perfect en este caso, vamos a regar y agregar el have or have es el auxiliar, less past participle. Más el past participle. Por ejemplo, Tú has visto las películas de Harry Potter muchas veces. Tú has visto las películas de Harry Potter muchas veces. En este caso, vemos que estamos utilizando have, ¿no? El auxiliar, más el past participle de sí, ¿no? Que sería have seen. The next, la siguiente. They have polluted the river. They have polluted the river. Ellos han contaminado el río. En este caso, En este caso, Trabajan con el auxiliar have. ¿Sí? En este caso, Polluted, Es regular ver, Que es un verbo regular. Entonces, Eso quiere decir que, Cuando trabajamos en Pascar's Bowl, La forma hace la misma. They have polluted the river. Ellos han contaminado el río.